Ya abrió sus puertas el primer museo ferroviario de Honduras y está ubicado aquí, en la Perla de Lulúa. Sus amplias y modernas instalaciones con juegos para niños y cancha deportiva proporcionan un ambiente de diversión y esparcimiento. Su extensa área verde con diversidad de vegetación creada para propiciar la expansión del ave colibrí. Salga de la rutina, venga y disfrute junto a su familia y amigos de un entorno acogedor, seguro y sano entretenimiento. Reviva la época de esplendor del ferrocarril nacional. Póngase en contacto con el patrimonio histórico-cultural de los campos bananeros. Visítenos de martes a jueves de 10 de la mañana a 8 de la noche y de viernes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Porque el progreso debe continuar. Alexander López, alcalde. A los maquinistas, brequeros, jefes de patio, colectores, jefes de estación, siempre puntuales a los horarios establecidos por la compañía bananera de la Railroad Company. A los progreseños de hoy para que apoyen el museo ferroviario como un orgullo de nuestra historia local. Antecedentes históricos. La llegada de ladinos a estas comarcas se dio por la cercanía de otros pobladores que encontraron aquí el refugio y el lugar apropiado para convivir todos juntos en el quehacer diario por la vida y creando al mismo tiempo las condiciones favorables para la inmigración. Hecho que se dio después con el advenimiento de los europeos en las personas de don Guillermo Jaime Baín, don Ramón Yeset y otros procedentes de lejanos países del mundo. A iniciativa de los extranjeros y lugareños como don José Velesio Velásquez, se logró la constitución del municipio del Progreso, antes aldea Río Pelo, hecho histórico realizado el 19 de octubre de 1982. Apenas se contaba con caminos de penetración en medio de boscosos parajes que conducían a pobladores pequeños a los cuales se arribaba a lomo de mula, obriosos camallos en jornadas que duraban penosas travesías. En caminos salpicados de riachuelos y peligrosas alimañas. La comunicación fluvial se realizaba por las caudalosas aguas del río Ulúa en los típicos cayucos heredados de los indígenas. En cambio, otras comunidades del país, en la región atlántica, ya estaban iniciando su desarrollo económico, pues desde 1860 habían llegado las primeras bananas a los Estados Unidos de América procedentes de estas tierras. La llegada del ferrocarril a El Progreso pasa por un proceso histórico basado en el emporio bananero, cuyo origen se transporta a los primeros cultivadores de las grandes compañías extranjeras y la compra y venta del oro verde. Esta actividad comercial impulsó el uso del ferrocarril para finales del siglo XIX. Más de 20 compañías norteamericanas realizaban actividades comerciales con el banano, sobresaliendo la Boston Fruit Company que exportaba banano de Cuba, Jamaica y Santo Domingo. A comienzos del siglo XX, los gobiernos nacionales fundaron sus esperanzas en la comercialización del banano para asegurar el desarrollo económico del país. Comunicación terrestre con el ferrocarril fue así como concedieron las tierras nacionales en arrendamientos como el caso del presidente Terencio Sierra que le otorgó al señor Frédéric Estreich. En 1905, el presidente Manuel Bonilla se identificó totalmente con los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos de América en Honduras. Le dio facilidades a los hermanos Baccaro para que construyeran el primer ferrocarril a lo largo de ocho millas, desde Salado, Barra, hasta el puerto de la Ceiba en el Océano Atlántico. Las concesiones continúan favoreciendo los planes políticos y económicos de los extranjeros del comercio baranero. Don Manuel Bonilla, el primero de febrero de 1912, no tardó en concesionar tierras para el cultivo de bananos y la construcción del ferrocarril de Tela. Año y medio más tarde, Semurray y Rolston constituyen la corporación baranera Tela Rai Road Company y el 4 de marzo de 1913 vendió a la United Fruit Company la Tela Rai Road Company concesión que había obtenido un año antes H.B. Rolston. El ferrocarril llegó a cubrir más de 160 kilómetros entre las vías principales y sus ramales. En su condición de aldea del Canán del río Pelo, los pobladores estaban dedicados a las labores agrícolas. Posteriormente, la aldea convertida en municipio comenzó a prosperar y sus habitantes se percataron de la existencia de otros tipos de cultivos, entre ellos los plátanos y banano que le servían de sustento. En el año de 1914, la Tela Rai Road Company incluye un tramo ferrocarrilero de la margen derecha del río Urúa hasta la aldea de Quebrada Seca. La primera locomotora que entró al poblado del Progreso fue en 1915. Gobernaban el municipio el alcalde Don Velesio Velásquez con sus regidores Cayetano Mejía, Marcos López y Don Lorenzo Martínez como síndico. Trajo la necesidad de habilitar una vía de comunicación más rápida, más segura, de mayor facilidad para entender el enorme volumen de la producción banadera. Esta vía fue la del ferrocarril, cuya primera locomotora llegó pujante y soberbia en el año de 1915. En 1918 se inicia la construcción total de las líneas férreas para el transporte del banano y el uso de utilidad pública de pasajeros y cargas. En sus comienzos, el ferrocarril funcionaba desde el puerto de Tela, pasando los campos banaderos y el progreso. Para el manejo y mantenimiento del ferrocarril, se contaba con un extenso personal de campo y de oficina, tales como una supervisión de transportación, jefes de estación, despachadores, maestros de líneas, jefes de patio, maquinistas, brequeros. Daban las señales para salidas y paradas del tren por medio de luces de unas lámparas especiales que manipulaban con destreza y habilidad colectores y sus ayudantes, revisaban los boletos de los pasajeros y a los viajeros colados, muchas veces eran perdonados según el carácter del colector. Otro personaje importante era el maestro de equipaje, que coordinaba el manejo y la seguridad de los bienes de los viajeros. El ferrocarril, como transporte de utilidad pública, contaba con el tren de pasajeros, que era abordado por la mayoría de las personas de la localidad que viajaban al puerto de Tela a visitar familiares y amigos y darse un chapuzón en el mar. En la década de los 60, el único tren que transitaba era el que transportaba mercaderías de toda clase, pasajeros en carros de rejilla con asiento de madera. Su servicio era gratuito y era llamado machangay. Nosotros suponemos que es una descomposición del término inglés. Al llegar los trenes a su destino, eran recibidos por el jefe de patio, que era el encargado de despacharlos nuevamente a sus puntos de partida. Las locomotoras eran ubicadas en el roundhouse, término inglés que españolizado se traduce como un lugar para realizar una vuelta. En el caso específico del funcionamiento para hacer entrar a las locomotoras al roundhouse, había que desconectarlas del convoy con una maniobra en el tendido de las líneas férreas que consistía en la utilización de los suiz cambia vías. Algunas de las bondades del ferrocarril son las siguientes. Es el medio de transporte más económico. La rapidez en el trayecto lo hace ideal. El viajero goza de más comodidad, menos probabilidades de contaminación, uso racional de combustible, más seguridad que en las carreteras. Es por ello que la visión de este museo ferroviario es llevar el mensaje a nuestras autoridades centrales para que retomemos nuestro ferrocarril e incentivemos el desarrollo de las comunidades y a la vez tomemos un viaje a través de nuestra historia. ¡Suscríbete al canal!